Música Exótico viajé algo verde pa' quitarme todo el estrés Voy volando alto en la nube, volando marihuana en el 503 La motita me pega más y más y de aquí yo la verdad no me quiero yo bajar Con las troconas bien tumbadas, una Chevy para andar quemando llantas Unas morras a mi lado para siempre estar bien en mi estado Música Me navego bien calmado, perfil bajo con la nueve en la mano Hay de gentes bien corrientes que solo te buscan por el billete Me aguito, soy humilde y no presumo lo que yo hice Voy pa' arriba, paso a paso, gracias a mi Dios se me está dando Exótico viajé algo verde pa' quitarme todo el estrés Voy volando alto en la nube, volando marihuana en el 503 Voy volando alto en la nube, volando marihuana en el 503